La Asociación de Fútbol de Totonicapán dio inicio al campeonato en la rama femenina de la categoría 11. Los equipos que aún quieran participar pueden abocarse a la página de Asofutoto. Refirieron los organizadores que este es el primer campeonato en la rama femenil, lo cual marca la historia del fútbol en la localidad. Los partidos se estarán desarrollando los fines de semana en la cancha del Complejo Deportivo de Totonicapán. Tomás Aguilar, integrante de la Asociación de Fútbol de esta localidad, nos amplía la información. Muy buenas tardes, la verdad que muchas gracias por la oportunidad que nos dan para informarles de que dio inicio el campeonato femenino aquí en Totonicapán del fútbol 11. Y hacemos la invitación para todas las chicas que quieran formar su equipo de fútbol 11, lo pueden hacer. Y ahí están las páginas de la Asociación de Fútbol, donde se les puede dar información. Y si no pueden pasar a las oficinas de Fútoto, ahí tendremos los cuadros para poder brindárselos. Y invitamos, la verdad que es la primera vez que habíamos revisado la historia de Totonicapán y es la primera vez que hay un torneo femenino de fútbol 11 en el Complejo Deportivo. Entonces creo que invitamos a todas las chicas para que sean parte de esta historia del fútbol de Totonicapán. Y agradecerles bastante este medio de comunicación por la oportunidad que nos da para poder brindar esta información. Gracias. 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 Gracias.